Papá, tienes que cerrar los ojos muy, muy fuerte, ¿eh? Todos cerrados. Súper, porque te va a hacer una ilusión esto. Súper cerrados de verdad, ¿eh? Ya. ¡Martín, le ha hecho mucha ilusión! ¡Martín! ¡Martín, le ha hecho mucha ilusión! ¡Martín, le ha hecho mucha ilusión! ¡Martín, le ha hecho mucha ilusión!